Bajo la luz, así se denomina el documental del que estábamos hablando en la primera parte, su director, Gonzalo Rodríguez Fábregas. Lo conozco desde que le decíamos Gonzalito, o sea que imagínense, más o menos de esta altura. Gonzalo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Un gusto volver a encontrarme además contigo. Y además te vi en una forma de bailar, por ejemplo. Yo ya era grande. Y ya era grande y yo era casi chico. Y después tenemos, y acá también otra sorpresa, por lo menos desde el nombre, al músico, al protagonista de este documental, Apolo Popo Romano. Bienvenido. ¿Cómo escondiste tanto tiempo el Apolo? No, es cosa de él. Veníamos en el auto hablando ahora que le pedí que lo sacara. No, que aparezca porque es como anecdótico, no saben. Pero yo soy Popo de siempre. De siempre. En mis actividades, no sé, también a nivel de gestión, es Popo Romano, ¿no? Claro. El Apolo a mí me hace enhorrado. Pero también como en honor a mi viejo estaba bueno que apareciese. Pero es mi nombre. Mi nombre es Apolo. Apolo Gabriel Romano. Ahora, Popo, cuando Gonzalo te propuso esto, ¿qué pensaste? Esto sale, hablábamos de la pandemia. Caminatas con un gran amigo, Germán Cabillón. Y terapéuticos, ¿viste? Mucha catarsis hablando. Y Germán conoce a Gonzalo también por sus actividades profesionales. A Daniel Charlone, que son parte de este equipo, ¿sí? Y surge esta idea, esta invitación. Bueno, fueron tres años de filmación y al día de hoy, cuando ya estamos a un pasito del estreno, no tengo respuesta para tu pregunta. No sé bien. Es muy extraño, ¿viste? Porque mi actividad es la de tocar y puedo sentirme un poco más cómodo hablando de música o comentando algo de algún concierto o algún disco. Pero esto que trata de una cosa tan personal, ¿viste? Y tan íntima, pierdo objetividad. Entonces, no sé qué decir. ¿Qué viste, Gonzalo, en la figura de Popo y en el arte y en el oficio de él, que dijiste, yo le tengo que dedicar esto? La gente debería ver esto. La curiosidad, ponele. Además, yo ya lo tenía a Popo porque yo ya lo veía en escenarios, ¿no? Sí, sí. O sea, quién nos vio la carrera de Popo en distintas oportunidades, ¿no? Pero me llama Germán un día, somos amigos de mucho tiempo, y me llama Germán y me dice, mirá, tengo esta idea. Y demoré cinco segundos, ¿no? En la misma conversación le dije, me propone ser el director. Y digo, sí, ya, ¿no? Pero no te lo querés pensar un poco. Nada, nada. Hay cosas que vos tenés esa... Si hay algo que tenemos es ese touch de encontrar lo que vas a filmar, lo que vos querés filmar. La curiosidad de por qué querés meterte. Y no había duda, no había duda. Además, fuimos, en muy poco tiempo descubrimos que lo que estábamos haciendo era un homenaje a 50 años de carrera de un tipo que es profesional desde los 15. Él no lo va a decir, obviamente. Pero te quiero decir, que es profesional desde los 15, que dejó el liceo para dedicarse a la música, y la mamá le decía, ¿y cuándo vas a trabajar? ¿O cuándo vas a volver al liceo? Miento, no. Entonces, cuando vos tenés la vocación tan clara de tan joven que yo no... Yo admiro esa gente que dice, no, yo a los cuatro años quería ser astronauta. No. Popo sabía y yo seguramente no. Y fue un goce de principio a fin. Fue un placer siempre. Hombre, filmamos mucho, mucho, desde la pandemia, soñábamos que íbamos a hacer un recital. Y ese es el guión de la película. ¿Cómo vamos a ir llevando? Y entonces fuimos acompañando al Popo hasta que lo logramos e hicimos. Nada, no te puedo... Popo, vos además, más allá de lo que se diga, tuviste, no sé si la habilidad, la lucidez, de transformar un instrumento que es de acompañamiento fundamental, base de cualquier banda y de cualquier improvisador, en un instrumento protagonista, como es el bajo. Generalmente siempre la guitarra, el teclado, el cantante, vos hacés que el bajo haga todo eso. Dentro de esta cosa, sí, que para mí es tan extraña, ¿no?, del trabajo que han hecho estos capos, ¿viste?, estos años. Creo que se refleja un poco eso, ¿no? O sea, en determinado momento yo digo, ¿no?, que es curioso, ¿no?, porque un vocalista, un guitarrista, dentro de la música, ¿no?, dentro de su actividad, tiene mucho más ventana, ¿no?, mucha más visión. Pero un bajista es bastante bajo perfil, valga la redundancia, ¿no? Y, bueno, capaz que un poco eso también, ¿no?, el haber llevado el bajo a salir de su rol frecuente de acompañamiento promueve que, bueno, que se dé todo esto, ¿no?, de trabajo y de conversaciones y de anécdotas y de filmaciones, de actuaciones con queridísimos colegas y amigos, ¿no? Yo amo tocar el bajo, ¿no?, muchísimo. Lo estoy haciendo ahora con Juli, dejando esa proyección con mi nieta. Y también me imagino esto como documento para esos burices, ¿no?, o sea, mi familia, nuevos bajistas que vean un poco como las dificultades y las diversiones que tiene la actividad. Estamos viendo imágenes recién del documental y otra de sus pasiones como el amosto, ¿no? ¿Cómo está armado el documental? Porque no vemos, obviamente, esto no es una entrevista en interiores donde, bueno, la gente está opinando, sino que también hay, ¿no? Hay de todo. Hay un recorrido, casi una motomovie, podríamos decir. Ah, una roadmovie. Una roadmovie, pero moto. Pero lo que pasa es que eso, eso, a ver, esto es parte de la película, pero no es un pedazo editado de la película. Esto es, después de que filmamos el viaje hacia Gregorio Aznares, quisimos probar a ver si el cuento andaba. O sea, no es un tráiler, esto es un pedazo de prueba, digamos, de lo que iba a ser la película. Y así lo traje porque me parecía mucho más lindo. Oh, la estoy mirando ahora. Ah, bueno. Es una belleza. Bueno. Eso ya vale. ¿Sos del team Royal Enfield o del team Harley Davidson? Tengo Harley Davidson, pero me gustan las Royal Enfield también. Porque viste que hay como... Sí, sí, sí. Son como dos cuadros, ¿no? No, tuve varias motos. Esta es la última y con la que me quedé. Pero me gusta la moto, no la marca tanto. Obvio que para un motoquero hablar de Harley es como para un bajista hablar de Fender, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Tengo la suerte de poder haber... Tener la Fender de las motos. Claro, de tener una. ¿Por qué a Gregorio Aznares? Bueno, porque tiene Popo una gente amiga que tiene una chacra ahí y ahí hicimos el recital que soñábamos aquellos primeros días. Hicimos unas cosas en un espacio abierto porque no sabíamos a lo que íbamos. Ah, vamos a hacer un recital, pero no sabíamos si podíamos hacer algo en un lugar cerrado porque estábamos en pandemia. O sea, ya nadie sabía, había en qué esperar nunca. Ahí tenés la chacra. El mundo ese no sabíamos qué iba a pasar. Entonces dijimos, bueno, en principio un lugar abierto, un lugar alternativo abierto. Y ahí surgió el lugar y quedamos enamorados del lugar y logramos hacer algo que era un recital tipo homenaje al Popo, pero fiesta del Popo porque era para el rojo. O sea, eran nuestros amigos los que iban. Fueron unos privilegiados, pero absolutos. Exclusivo. Claro, nadie sabía que íbamos a estar ahí salvo esta gente que fue. Y ya te digo, lo hicimos. Pero este proyecto, que es bastante importante porque es un poco distinto a que sea un documental, le llamamos película porque no sé por qué se separa, la ficción del documental sé por qué se separa, pero te quiero decir, ¿por qué tengo que aclarar que es un documental y va, pobre, es un documental? No, es una película, es una película sobre Popo Romano. Pero además, ese recital está grabado y está filmado y va a ser el lanzamiento del vinilo, que ahora está viniendo de Praga, porque no se edita acá cerca, y también es parte del lanzamiento. Y aparte de eso, en vez de tener un backstage del documental, lo que tenemos es el concierto de una obra que se hizo en Gregorio Aznález, para 50 personas, privilegiados 50. Entonces, tiene muchas patas esto. ¿Cuándo se va a poder ver? El 28 de julio, en la sala Nelly Goitinho, en la sala grande, en la Tosar. Están todos convocados, porque aparte de que, obviamente, como es un estreno, va a haber alguna gente invitada. Hay entradas, va a haber entradas a la venta, tienen, creo que tienen socios espectacular, diarios conocidos, dos por uno de no sé qué. Entonces, no es una cosa que no puedas ir a un estreno. No, claro, no es exclusivo. No es como el encuentro de Gregorio Aznález. Esto es totalmente abierto. Claro, no, esto es abierto. Esto es todo lo contrario. ¿Qué te dijo Juli, teniendo en cuenta no solo la cercanía familiar, sino la cercanía profesional? ¿Lo vio? Obvio que la Juli está, hicimos una pasada la semana anterior. Y donde fue como una pasada, ya de un borrador casi definitivo del trabajo de ellos. Y obvio que estaba la Juli, ¿no? La Juli es un referente para mí, ¿no? Y está contenta, le gustó y dijo, me reí, lloré y lo disfruté, algo así. Pero sé que esas dos palabras, reí y lloré, este lo tengo. Y sé que la Juli es una pata fuertísima en mi vida, ¿no? Y como abuelo, como músico, como bajista, ¿no? Entonces tener la aprobación de ella, ella es un respiro. Porque me pone muy nervioso esto. Que no me pone de repente el tocar, ¿no? Obviamente. Esto me genera en mi cabeza una cosa sumamente rara, sí. En la noche del estreno va a ser todavía más raro. Es que lo pusimos como front line, ¿entendés? O sea, de repente aparece ahí. Entonces el 28 de julio. 28 de julio, en la Nelly Goitín, el 28 de julio, 9.30 creo que es. Sí, sí. Pero yo lo único que te digo es que si la Juli dijo que la emocionamos y lloró, el objetivo no era que llore, el objetivo era generarle emociones. Porque en realidad este documental es como un centro a la olla, ahora que estamos de Copa América. Es agradable. Y celebrar la música uruguaya. Exactamente. Gonzalo, Apolo, por última vez. No, ya está. No te lo digo más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones. Gracias. Me va a encantar verlo. Bajo la luz. Te espero ahí. Espero que sí. Muchísimas gracias a nosotros y felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos con ustedes aquí en Basta de Chacho. Qué lindo. No, ya está. Yo creo que el mundo en el que hoy estamos y la educación que nosotros hemos tenido nos condiciona a fortalecer ese concepto racional, matemático y de estudio. Vos sabés que yo estudio y que dedico horas y que, sí, pero eso nos distrae del mundo de los sueños.